...y con este frío tal vez sería bueno sudar un poco. Sí, la gente es vestida de Pepper X. Es Pepper X. Don't mind, and that's hot hoy. No, no, no. And that's hot hoy. Gracias, bueno, así es. Y vamos a hablar del ensado del tiempo, porque ese frío se siente en el sur de la Florida. Estamos hablando de temperaturas entre 16 hasta 12 grados por debajo del promedio. Vean a esta hora de la mañana, temperaturas en los 60 grados para Miami, Tampa en los 55, Jacksonville en los 50, Atlanta en los 43 grados. En Texas también se siente esas temperaturas mucho más frescas. En Dallas más frías en los 46 grados, en Houston en los 50, posibles récords de temperaturas máximas más frías en la Florida. Así que, mi gente, observamos temperaturas máximas de 79 grados en Miami. Y sí, esto va a refrescar un poco esas temperaturas cálidas que estuvimos presenciando durante el fin de semana. Lo normal es 86 grados y estaremos con temperaturas mucho más frescas durante las tardes. Ahora, hay advertencias de helada, ¿dónde? Hacia Oklahoma, Arkansas, Kansas, Missouri y hacia Wisconsin. Esas temperaturas están mucho más bajas de los 32 grados. También hay advertencias por vientos fuertes hacia el norte del país, hacia Montana, hacia Dakota del Sur y hacia Wyoming, donde esas ráfagas de viento pudieran superar las 60 millas por hora. Pronóstico de lluvia, relativamente muy tranquilo, no se espera lluvia, pero lo que sí se va a sentir es ese frío hoy y mañana hacia el sur de la Florida. Y también estamos vigilando el trópico porque hay un disturbio que ha salido de África, se acerca a las antillas menores este fin de semana, pudiera traer lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!